Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Y ahora viene la terna Mejor Programa Agropecuario. Los nominados son... Mejor Programa Agropecuario. Campo Abierto. Canal Rural. Caballos Criollos. Canal Rural. Tranquera Abierta. Canal Rural. Corabtra, Francisco Loiácono. Mejor Programa Agropecuario 2004. ¿Quién es? ¿Quién es? El ganador es... Caballos Criollos. Canal Rural. Con el propósito de difundir la tradición criolla, este programa muestra todos los aspectos de esta noble raza. También destaca a los hombres que hicieron de esta profesión un estilo de vida. En sus cabañas, compartiendo anécdotas, cabalgatas y analizando tiempos de crianza, mansedumbre y doma. El programa incluye toda la actualidad informativa sobre muestras, eventos y exposiciones con proyección nacional e internacional. ¡Felicitaciones! Mejor Programa Agropecuario. Caballos Criollos. Canal Rural. La verdad, es una linda emoción. Hace 8 años que estamos en el aire, en Canal Rural. Le agradezco muchísimo a Astra por esta distinción. Un trabajo que nació de un sueño. Un sueño que me brindó mi abuelo, mi querido abuelo. Un sueño de la cual comparto con mucho de mi equipo durante todos estos 8 años que estoy transitando por todo mi país. El país es limítrofe, mostrando la nobleza de una raza criolla que realmente estaba escondida en mi país. Un caballo que era nada más que el caballito de campo. Hoy tiene una distinción muy importante en todo nuestro país y a nivel internacional. Quiero agradecer a Astra, nuevamente a Canal Rural, por brindarme este espacio durante 8 años. Principalmente a dos personas. Dos personas que realmente cumplen un papel muy importante en mi vida porque dejo mucho tiempo con este programa a través de todos mis viajes. Este es un premio muy especial porque tiene mucha tolerancia, comprensión y amistad. Es un gran embajador. Se lo dedico directamente a mis padres. A mi hijo que realmente es mi pilar fundamental porque no lo veo siempre, pero comparte ciertos viajes conmigo. Así que Tomasito, este premio es para vos. Y a mi querido abuelo. Mi querido abuelo que cumplió este sueño. Y lo agradezco muchísimo. Y quiero compartir esta terna también con mis compañeros que me acompañan durante muchísimos años, ternándonos acá. Para ustedes también es esto porque difunde mucho lo que tiene nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, vamos ya rumbo a la última pausa. Ya, ya. ¿Estamos? ¿Estamos? Cuando volvamos a trabar, premiar, ¿sabés qué? ¿Qué? La mejor labor periodística femenina, la mejor masculina y además... ¿Qué? La mejor producción integral. Ya volvemos desde Madero Tango para toda la República Argentina a través de Plus Satellital. Último corte. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Gracias.